Nacieron para ser triunfadores de la música andina, Grupo Los Saskis, contrátalo en Producciones Lluvia, los mejores grupos de México. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá.